En medio de esta pandemia, fortalecer nuestro sistema inmune es primordial. Con más vitamina C que la naranja y tanto potasio como el plátano, el kiwi se alza como un alimento fresco y al alcance de todas las familias. Previene enfermedades como, por ejemplo, la resistencia a la insulina, los calambres y las crisis respiratorias, pero además regula el tránsito intestinal. Rocío Larraguibel y Javier Barría nos van a contar más de este superalimento del campo chileno. Ponga atención porque de verdad que es muy, muy, muy interesante las propiedades del kiwi. Desde hace 30 años, un alimento del Asia Oriental es parte de nuestra dieta. Uf, este está pero muy maduro. Qué delicia, se me hace agua la boca. Con su verde intenso, impacta la vista y al paladar, mientras la ciencia y la medicina avalan sus propiedades e incentivan su consumo. El kiwi es una fruta que realmente se puede considerar un superalimento porque es la que tiene casi mayor vitamina C de las frutas que nosotros consumimos, mucho más que una naranja. Es el kiwi o actinidia chinensis, un fruto originario de la China, que hoy crece en nuestros campos. Se le reconocen grandes propiedades que podrían prevenir resistencia a la insulina, trastornos del sueño, calambres post ejercicios, enfermedades cardiovasculares, crisis asmáticas y problemas de tránsito intestinal. Gracias a ustedes, me concienticé de la debida alimentación para poder lograr un mejor estado de salud. Empecemos por el hecho de que yo antes nunca consumía kiwi. Era una fruta que no estaba jamás en mi dieta diaria. Sonia tiene 68 años y trabaja como modelo publicitaria y extra de cine y televisión. La conocimos hace tres años cuando la invitamos a participar de nuestra sección Superalimentos. En mi diario vivir, donde entro, salgo, hay grabaciones, la alimentación es complicada. Porque acá, sobre todo en este país maravilloso, se abusa mucho del pan. Y el pan es el enemigo número uno de la prediabetes. ¿Está nerviosa? Siéntate acá, yo te quisiera ver a ti. Con una resistencia a la insulina, diagnosticadas algunos años, Sonia convivía con el sobrepeso. El estreñimiento y la falta de energía eran tan habitual en ella que ya le parecía normal sentirse cansada. Tiene la glicemia alterada en la ayuda. Entonces lo que usted tiene es una intolerancia a la glucosa, que es un pasito más cercano a la diabetes. A través de un seguimiento médico, tomamos exámenes y le invitamos a modificar sus hábitos. Sacó las harinas, el azúcar y los lácteos e incorporó cuatro kiwis diarios. La promesa era ver resultados al cabo de diez días. El kiwi tiene cinco grandes propiedades. La vitamina C, que es el doble de una naranja. Tiene el potasio, que es lo mismo que equivale a una banana o un plátano. Tiene las vitaminas muy similares a las que tiene la palta. La vitamina tiene una vitamina especial que está a cargo de todo lo que es la constitución del ácido fólico, que es muy importante para los periodos de embarazo. Y como broche de oro, que es lo que lo ha hecho más conocido, es la fibra, que tiene la misma cantidad de fibra que un bol de cereales. Carlos es el representante de los productores nacionales de kiwi. Junto a él recorremos lo valledor en Pedro Aguirre Cerda. Ahora, entendemos que gran parte de la cosecha nacional no se queda en nuestro país. Normalmente se queda cerca del 15% de la fruta, que es la fruta que se descarta. Que por razones comerciales, ya sea porque no tienen una capacidad de viajar tanto tiempo o porque su estética no es tan bonita, terminan siendo mantenidas en Chile y abastecen el mercado nacional. Por eso es común encontrar en los negocios el típico kiwi que tiene forma de riñón. Esta es la fruta que por estética no sale de Chile. Mira, aquí están los dos, los kiwis riñones y un kiwi convencional. Esta fruta son dos o tres kiwis que nacieron pegaditos. Ambas son nutricionalmente iguales. Por lo tanto, comprar algo estéticamente más caro es solamente un placer porque finalmente lo pelamos y nos comemos lo que está dentro. Claro que esa diferencia estética implica un alza en los precios, más aún en esta época del año. Por el asunto de la pandemia, el kiwi ha subido. Hay mucha demanda por el kiwi. Yo tengo este kiwi, que es cilindro, vale 1.200 pesos al kilo. Este kiwi, que es riñón, vale 1.600 el kilo, pero la calidad es la misma. Un precio que podría considerarse alto, pero que tiene su origen en la difusión de las propiedades que tanto señalamos en nuestro reportaje. Ese reportaje fue muy importante porque inmediatamente la demanda interna aumentó. Por otra parte, posicionó muy bien los atributos nutricionales y funcionales que tiene el kiwi. Y llegó a tanto el impacto que tuvo que generó una falta de fruta para el término de la temporada y una necesidad de continuar consumiendo durante todo el año. Y producto de eso, comenzaron las importaciones de kiwi desde Grecia y desde Italia. Por eso, el kiwi ahora está presente durante todo el año en Chile. Y fue Sonia quien nos ayudó a entender qué pasaba en el organismo al momento de cambiar la dieta e incorporar este superalimento. Cambios radicales. ¿Qué diferencia comer la fruta con el alto contenido de vitamina C a tomarse una pastilla de vitamina C? Me mejoró la digestión. No les alcanzo a contar cómo me está funcionando la digestión. ¿Se te regularizó? Se me regularizó. Me encanta el kiwi. Me volví adicta al kiwi. Era una fruta que yo no consumía. Yo no sé por qué. La verdad, no te puedo decir la razón. Me siento bien, me siento más leviana. Mira, Jean. ¿Te queda más suelto? Mira. ¿Y antes eso no era? No, antes era pegadito, pegadito al cuerpo. ¿Ahora está? Estamos suelto. Me cabe una mano así. ¿Y eso era impensado? No, eso era impensado. Si yo cada día estaba más y más y no entendía por qué. En un esfuerzo por aumentar el consumo de esta fruta entre los chilenos, una empresa nacional llamada AMA se dedicó a investigar las propiedades del kiwi para crear una compota para niños. Nosotros queríamos buscar una fruta que tuviera muy buenas propiedades nutricionales, la vitamina C, la A, la E, el colágeno, y que pudiéramos durante todo el año darle a nuestros hijos. Una innovación que recién sale al mercado y que proviene de la agricultura orgánica y sustentable al interior de San Fernando. Cuando nosotros hicimos este lanzamiento, tenían que cumplir ciertos atributos. Primero, que fuera rico. Y nosotros sabemos que el kiwi es muy rico, pero la acidez que tiene el kiwi a veces no es de gusto de todos los consumidores. Entonces dijimos, ¿con qué otra fruta y con qué otras verduras podemos juntarla para poder hacer una buena mezcla? Entonces, por eso es que al kiwi lo sumamos a la pera y a la espinaca para poder aportar con más fibra, con más dulzor, que baje la acidez del kiwi y además que aporte en la suavidad del producto. A través de su propia página web, comercializan este y otros productos de frutas orgánicas y con opción de despacho a todo el país. Aunque también ya están disponibles en distintos supermercados a lo largo de Chile. ¿Qué precio tiene el kiwi? 1.400 pesos al kilo. ¿1.400 al kilo? Ha subido, ¿no? Sí, en este tiempo sube. Se vende bastante, ya sea por la vitamina C, tiene muchas cualidades, muy buena para la salud. A tres años del reportaje, Sonia sigue consumiendo kiwi. Aún recuerda la emoción que sintió el día que la doctora analizó sus exámenes y le corroboró que su diagnóstico médico había cambiado. Los cambios fueron radicales porque tuvimos este seguimiento de la resistencia a la insulina y con este consumo, con este bombazo de kiwi al organismo, logramos bajar radicalmente sin medicamentos. Los niveles de azúcar en la sangre y luego con el examen que se me hizo de la vitamina C. Tenía un aporte grandísimo, buenísimo de vitamina C. Las personas se sienten con más ánimo, llaman ellos, con más vitalidad. Y efectivamente, si tienen una dieta sana, en que además han incorporado, por ejemplo, en este caso el kiwi, tienen menos tendencia a las enfermedades, a las infecciones respiratorias. Y se ha visto que también previene las crisis bronquiales, las crisis de bronquite obstructiva. Por lo tanto, la gente se siente mejor al consumirlo. Ahora hay que lavarlos, ahora hay que lavar todo. Y nos encanta por el buen aporte de vitamina C, por la fibra que contiene, lo que nos ayuda a la digestión, más ahora que estamos en esta pandemia, donde no hacemos ejercicio. Esta frutica nos ayuda. Ahora en temporada de invierno, el ideal es que todos se comieran uno o dos kiwis junto con otras frutas. Pero en el fondo, el hecho de que la gente empiece a circular, va a haber mayor intercambio y exposición a otros virus que muchos se evitaron porque la gente estaba en las casas. Por lo tanto, el hecho de tener el sistema inmune fortalecido es un plus para todos nosotros. Un alimento denso a nivel de micronutrientes y cargado de polifenoles. Y como se corta verde de la mata, vale bien tomar este consejo que podría darle más dulzor a ese kiwi que ella tiene en su hogar. En la casa, la manera correcta de madurar el kiwi es colocar, por ejemplo, cinco frutas juntas a una manzana que recién se compró. ¿Por qué? Porque la manzana tiene un gas que se llama el etileno, que se expele, que sale al comienzo, cuando la fruta recién llega a la casa, empieza a salir este gas. Y ese gas madura a los kiwis. El kiwi, si no le ponemos una manzana, se demora mucho en madurar y a veces no lo hace. Trucos caseros de los expertos que por décadas se han especializado en producir esta fruta. Un superalimento que cambió la vida de Sonia y que promete ser un gran aliado en estos tiempos de desconfinamiento en el país.